Hola, buenas noches. Bienvenidos a los vecinos y vecinas del partido de Maipú. Comenzamos juntos otra emisión de Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. En la mañana del jueves 8 de octubre se llevó a cabo en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo la entrega de premios a los ganadores del concurso literario Mi Ciudad. El acto estuvo precedido por la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Amalia Otero y el Secretario de Gobierno Gustavo Torres, quienes hicieron entrega del diploma y el cheque correspondiente. Queríamos hacerlo más formal, dado que por las inclemencias del tiempo, el día del aniversario de Maipú lo hicimos con un tiempo muy acotado y nos parecía lindo poder entregar además el diploma y también el cheque pertinente en este nuestro ámbito. Es para nosotros una alegría, además de recibir ustedes esta premiación, la respuesta a esta convocatoria, que fue unos cuentos realmente muy interesantes, nos ha comentado así el jurado, ya los van a traer para poder después difundirlos y me parece maravilloso la participación de ustedes, de los jóvenes también y de todos ustedes. En función de esto, le voy a decir a la señora Margarita Emanuele que pase aquí a recibir de manos del señor Gustavo el cheque. Es el tercer premio. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahora, la señora Victoria Negri que obtuvo el segundo premio. Felicitaciones, Victoria. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Sí, ahí tendría que estar en el nuevo documento y la firma. Arofaya Dulcín. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está el documento. Esta es la premiación en la categoría adultos. Buen día. Mira, contaba una historia de una familia, digamos, realmente sacada de la vida real. Una historia que, digamos, tiene todo un trayecto que es casi habitual y el final es un poco distinto y el final, la verdad, que es un poco sorpresivo, digamos. ¿Siempre se te dio así por escribir? Sí, sí, lo que pasa es que no escribo habitualmente para dejar escrito, pero sí, cada tanto escribo. Me gusta mucho escribir y me encanta leer, que seguramente por eso es que cada tanto uno escribe. Cada vez que la biblioteca hace alguna cosa, casi siempre participo, sí. Bueno, sí, lo mío fue, soy adoptada de Maipú, así que me costó qué podía hacer, porque vos decís, hay vivencias, pero era cuento breve. Así que me imaginé mi infancia, donde iba a recorrer el campo con mi papá, pero lo puse en masculino, porque pongo una parte donde los peones están comiendo y cuentan la historia y salió lo de la laguna Acaquel, no, perdón, de los difuntos. Entonces ahí desarrollé todo y me vengo de grande a Maipú. Bueno, muy buenos días. Mi cuento abordaba la temática del fútbol, es simplemente el desarrollo de un partido en un potrero que aborda distintos lugares de Maipú, un tanto ficción y también un tanto realidad que transcurrió hace un tiempo cuando se jugaban esos partidos entre colegios o entre divisiones, como se decía anteriormente, y eso es un poco lo que es la trama del cuento. Escribo generalmente, escribí en un tiempo y ahora cada tanto escribo, trato de hacerlo un hábito, porque no solamente hay que escribir cuando uno está inspirado, porque se escribiría poco, digamos, entonces lo trato de hacer un hábito. ¡Gracias! 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 Atención Pediátrica Primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hemos empezado esta semana con las jornadas de vacunación antirrábica y la entrega también de pastillas antiparasitarios para los perritos y para los gatitos. Además de cuidar la salud de los perritos, tenemos que siempre recordar que la rabia es una enfermedad que nos afecta también a nosotros, ¿sí? Se llama una zoonosis, que quiere decir esto, que es una enfermedad que nos transmiten los perros a los humanos o los gatos a los humanos. Entonces, por eso es importante la vacunación, ya que la única medida que tiene esta enfermedad es hacer una prevención, ¿sí?, a través de la vacuna, porque no tiene un tratamiento a los animales. Es de carácter obligatorio, se deben vacunar todos los perros y todos los gatos a partir de los tres meses y medio de edad, tanto machos como hembras. Le hacemos un certificado de vacunación, es vacunación anual, y además se le entregan los comprimidos de antiparasitarios, que son de amplio espectro y son para todos los parásitos que tienen los animales. Después iremos el día 13, el día lunes, el día, perdón, martes, en Plaza Alvarado. Después, el día 16 de octubre, en la delegación de Santo Domingo. El día 19 de octubre, en el CAPS de Barreunión. El 20 de octubre, iremos a la delegación de las armas. El día 21 estaremos en nuestra oficina para lo que es todo lo que es el centro de Maipú. El día 22 de octubre, vamos a estar en el centro que estamos inaugurando la semana que viene, que es el centro de Bromatología y Sanidad Animal, que se encuentra en la avenida San Martín y Segurola, digamos en diagonal, para la gente que lo tenga presente, es en diagonal al Polideportivo. Ahí vamos a estar el día 22. Y el día 23 terminamos la jornada de vacunación en el CAPS de Villa Italia. Estamos todos estos días de 9 y media de la mañana a 12 y 30. ¡Gracias! ¡Gracias! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El martes 13 de octubre en horas de la mañana se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Municipal Doctor Raúl Montalberne la inauguración del nuevo mamógrafo conjuntamente con la digitalización de la Sala de Rayos. A continuación, los detalles. Le damos una cordial bienvenida. Muy buenos días a todos. Saludamos, les agradecemos por su presencia y saludamos también con en el plástico la presencia del señor Intendente, Alvaro Rapalini, de los miembros de su gabinete, de concejales y funcionarios, de la tía Rapalini, la doctora Mariana Galarraga, como se les parece a la compañía de su director, y también está Leopoldo Pequinali, que nos acompaña a la dirección. Queremos realmente agradecerles. Hoy nos convoca la inauguración de un mamógrafo, de la puesta en marcha de un mamógrafo, así también la digitalización del equipo de rayos psiqui convencional con el que cuenta nuestra institución. Es un hecho de trascendental importancia en la virtud institucional de este hospital, puesto que vamos poco a poco, de la mano del avance de la tecnología, innovando equipamientos y de tal manera incorporando equipamientos que van a repercutir positivamente en el cuidado de la salud de nuestra población de Maipú. Muy buenos días, bueno, muy contento, emocionado, creo que el logro de ir mejorando y poniendo los mejores elementos para que en la salud de Maipú llevemos a cabo la prevención, en el caso del mamógrafo, y que bueno, ya habíamos comprado el equipo de radiografía, y ahora se tecnificó todo, tanto para el mamógrafo como para el equipo de radiografía, y realmente muy contentos, el mamógrafo fue una gestión que hace mucho tiempo veníamos pidiendo, y bueno, con la insistencia de la doctora Galarraga y también Arevalo y Peláez, realmente logramos que la provincia nos diera el mamógrafo, y bueno, y esto hizo que nos movilizara a seguir poniendo equipamiento para tener una mejor nitidez y tecnificación para que realmente no tengamos tanto problema a la hora de ver las placas, y bueno, como decía también en el discurso, pedirle, este es un equipo, un equipamiento, que como decía Manuel Arevalo, las clínicas privadas tienen este nivel de equipamiento, y que realmente pedirle al equipo municipal que lo maneja, que lo cuide, porque realmente este es un esfuerzo que ha hecho el municipio, con los recursos del municipio, y que no es de Aníbal Rapalini, sino que es del hospital y para nuestra comunidad, las armas, Santo Domingo y Maipú, ¿no? Yo creo que nosotros, a ver, esta gestión ha ido trabajando mucho en el ámbito sanitario, y en lo que se refiere a la parte de la institución hospitalaria, han habido muchas transformaciones, muchos avances, que de a poco los hemos ido mostrando, comenzamos a renovar equipamientos, pero incorporando innovaciones de acuerdo a la tecnología actualizada, una tecnología actualizada, de esto no se ha quedado atrás para nada la institución, y esto lo estamos haciendo con la finalidad de, como dijo Aníbal, la comunidad de Maipú tenga una mejor calidad de servicios, que eso es lo que se había propuesto esta gestión, y nuestra dirección también. Por lo tanto, hemos trabajado mancomunadamente a nivel de la Secretaría de Salud, conjuntamente con el Ejecutivo Municipal, y los frutos son los que estamos viendo hoy. O sea que hoy podemos decir, nos sentimos orgullosos de que esta institución cuenta con un mamógrafo, que lo estábamos ambicionando, porque esto va a permitir trabajar en pro de la salud de la mujer, sobre todo tratando de detectar con el mamógrafo, tempranamente lesiones precancerosas que se pueden presentar en ellas, y que a su vez nos va a llevar oportunamente a hacer un tratamiento. De tal manera que por eso yo digo, hoy en día las mujeres de la comunidad de Maipú y de las zonas aledañas que vengan a hacerse atender, por arriba de los 40 años, todos tienen que hacerse obligatoriamente una mamografía. No hay justificación para nada, el mamógrafo está acá, solamente que hay que retirar los turnos y que se van a ir dando progresivamente. Y por lo tanto, además, contamos con un equipo de digitalización, que la ventaja que tiene es que a la persona que tiene menos dosis de exposición radiológica, a comparación de la radiología convencional. Esto hace, a su vez, por supuesto, juega en bien de la salud de la persona, porque se pone menos a rayos X. Entonces, vamos a tener inclusive una visualización de las imágenes en forma tan nítida, que realmente va a ayudar al profesional a que mejore la capacidad de diagnóstico. Y a su vez te cuento otra cosa, algo que no lo dije en mi alocución. Bueno, desde este departamento de rayos X, nosotros vamos vía REC, por conexión vía REC, vamos a mandar las imágenes a otro espacio físico que se está condicionando cerca de los consultorios externos, cerca de la unidad de emergencia, cerca de la guardia médica y cerca de la sala de internación de agudos, en donde los profesionales, sin necesidad de venir hasta el departamento de rayos X, pueden visualizar las radiografías que se han revelado acá y las vamos a poder ver instantáneamente en este espacio físico que se está condicionando. Y otra cosita, el aparato rayos X portátil y móvil que tenemos en la sala de internación en agudos, para las personas que no deambulan, para las personas que están pondradas en cama, también nosotros vamos a poder permitirnos digitalizar. Ya está digitalizado, por lo tanto, también las imágenes que se obtengan en la sala de internación de agudos van a salir también en la misma condición que es lo que estamos inaugurando nosotros hoy. Por eso nos sentimos orgullosos. Yo creo que estamos innovando, pero ha convertido Maipú, sobre todo el hospital, en una institución con un gran avance tecnológico. Por eso, como decía Manuel, lo importante es que esto es gestionar con la provincia y desde el municipio hacer los aportes pertinentes. ¿Para qué? Para que se pueda hacer y trabajar y que el médico que venga de afuera, o los de Maipú, puedan trabajar mucho más cómodo, o la enfermera o todo el personal del equipo municipal. Y esto es lo importante, como decía Manuel, la digitalización, lo que hace que estemos a la altura de otros lugares, porque también por internet se pueden mandar las placas o se pueden hacer, qué sé yo, pasó un evento acá en Maipú de una persona, la mandamos a Mar del Plata y se puede estar mandando todo por digital. Y eso es lo que hace que Maipú esté a la altura de las circunstancias. Y esto es gestión, es para la prevención, como el mamógrafo que creo que fundamentalmente el mamógrafo es fundamentalmente para las mujeres, pero bueno, creo que es algo muy preventivo, muy importante y que siempre año a año lo vinimos haciendo a través del mamógrafo que traemos de la provincia. Y bueno, creemos en la prevención y como recién hablaba con una vecina que mañana vamos a estar inaugurando en Vigitalia, que también la prevención en las salitas periféricas. Y bueno, seguir trabajando que esto es lo que para la gente nos vota y creo que fundamentalmente muy contento en nuestros últimos tiempos poder terminar con este proyecto, completar lo que fue en su momento que cuando llegamos las paredes de plomo, no había paredes de plomo en este hospital. Las tuvimos que poner. Y así fue todo. Cada cosa que tocábamos teníamos que rearmar y refuncionalizarlo, porque no estaba como te exige la provincia. ¿Alguna vez alguien escuchó eso? No. Pero nosotros lo hicimos como se debía hacer. Estuvo muchos años funcionando de una forma equivocada. Bueno, y ahora lo que se hizo es seguir dándole tecnología. ¿Para qué? Para que los médicos puedan trabajar con más facilidad. Sí, la verdad que muy contento. La verdad que esto está solicitado por todos los vecinos, en cierta manera lo que es el mamógrafo. Y bueno, la digitalización. Esto nos permite a todos los ciudadanos de Maipú tener en tiempo récord lo que es la placa y que sea tan nítida. Así que bueno, la verdad que contento, celebrando este día, celebrando para toda la comunidad de Maipú, celebrando para este hospital, como siempre digo, que es el hospital de todos los maipuenses. Y bueno, feliz porque sabemos que seguimos creciendo y que se siguen haciendo cosas con recursos del municipio, apuntando al crecimiento de la tecnología del pueblo. Así que la verdad que muy contento, celebrando y bueno, seguir trabajando para que este hospital siga siendo, como siempre se dice, de punta. Mejorando día a día. Y bueno, sabemos que hay muchas cosas para seguir trabajando y se sigue pensando en eso, ¿no? Muchas gracias a toda la gente. Y la verdad, esto que a partir de ahora vamos a empezar a disfrutar todos los maipuenses, es un logro de la gestión de Aníbal, del doctor Arevalo y de Mariana Galarraga, que realmente han hecho todo para que esto se lleve a cabo. Así que un agradecimiento enorme hacia ellos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.